Chile se está transformando en un país muy atractivo para las Filipinas. En los últimos dos años, cerca de 300 han decidido llegar a Santiago para trabajar como asesoras del hogar Puertas Adentro. Una demanda que cada día crece más. Filipinas tiene 102 millones de habitantes, 10 millones están repartidos por el mundo y cerca de 450 viven en Chile. Es el caso de Eden y Josephine. Ambas son parientes y desde hace casi dos años trabajan como asesoras del hogar en esta casa de la dehesa. Uno puede azúcar porque papá sí no puede, solo palta. Las dos dejaron su país y partieron a trabajar primero a Singapur. Allá conocieron a una persona que les habló de venir a Chile y desempeñarse como asesoras del hogar Puertas Adentro. Ellas aceptaron. Eso es porque a mi amigo, cuando tenía otro amigo que aplicó aquí para un trabajo, y ellos decían, oh, aquí está bien, y todos queríamos cambiar otro ambiente para trabajar. Entonces, ellos decían, aquí está bien y aquí está ahí, porque en Asia no hay neve. Para Claudia, la ayuda de ambas ha sido fundamental. Tiene seis hijos y estaba cansada de buscar nanas que duraban poco tiempo. Eso hasta que un cuñado les habló de este servicio. La verdad que nos atrajo mucho el tema de la calidad del servicio que otorgaba y la estabilidad que también nos brindaba a nosotros, en términos de que era un contrato por dos años, que era renovable dos años más. Y nosotros con niños chicos, yo ya estaba un poco cansada de cambiar todos los años de persona que los cuidara, igual se encariñan, todos nos encariñamos. Entonces, como estar cambiando constantemente, no nos gustaba. Al principio tenía dudas sobre contratarlas o no por dos años, que es un requisito mínimo para poder traerlas a Chile. Sin embargo, ya renovaron contrato por dos años más y la diferencia cultural ni el idioma han sido problemas para ella ni su familia. Stay, up, down. Y los niños, todo en inglés. Y los niños, o sea, la Javi habla así entre inglés y español. Y entiende perfecto. ¿Y esto ha servido para que ellos también aprendan? Sí, aprenden súper bien. La de Carol es la empresa que se encarga de reclutar a las futuras nanas y traerlas a Chile. Desde que comenzaron este negocio, ya son cerca de 300 las filipinas que han llegado a trabajar a nuestro país. Dice que la idea surgió porque acá ya nadie quería trabajar puertas adentro y la rotación era muy grande. ¿Parece? ¡Papá! 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 Esta información en relación a lo que nosotros usamos, a, no sé, por algo tan simple como hacer la cama, pareciera que todo el mundo lo maneja, pero ya no porque en Asia hace calor, entonces las camas se tienden solamente. Shirley fue una de las primeras filipinas en llegar a trabajar como nana en Santiago. Estas imágenes fueron grabadas hace 28 meses cuando tocó suelo chileno por primera vez. Al principio le costó acostumbrarse a las comidas y al clima, pero este septiembre hasta fue a las fondas y bailó cueca. Las razones para trabajar en Chile son más fuertes que la distancia con su familia. En promedio ellas ganan cerca de 400 mil pesos, casi el doble de lo que ganarían en su país. Acá tienen acceso a salud, pagan cotizaciones y tienen dos días libres, pese a los contratos. Por dos años también tienen la libertad, como cualquier trabajador, de cambiarse de empleo. Dicen que Chile las ha tratado bien y que les ha ofrecido oportunidades que en su país no hubieran encontrado.